Un terrible incidente en el inicio del Gran Premio de México. Los pilotos Yuki Tsunoda y Alex Albón sufrieron un duro choque en la alargada de la salida de la competencia del Autódromo Hermanos Rodríguez. En la primera recta del circuito mexicano, el japonés intentó superar a su rival de la escudería Williams, pero este último evitó la maniobra al cerrarle la opción por fuera. Por lo tanto, el monoplaza del piloto de RB Cash chocó con la llanta delantera de Williams y salió disparado sobre el muro de contención hasta caer en la zona de la primera curva, mientras que el tailandés fue perdiendo velocidad hasta salir del circuito. Luego del incidente, Tsunoda tuvo que recibir asistencia para salir de su monoplaza, pero pudo salir caminando mientras los comisarios retiraban escombros del auto, por lo que el safety car apareció hasta la décima vuelta. Esta no es la primera vez que tanto Tsunoda como Albón chocan en el Gran Premio de México. Curiosamente, estos pilotos tuvieron dos incidentes en las prácticas. El tailandés perdió el control de su carro y chocó la llanta de Oliver Berman, quien salió de la práctica 1 en lugar de Charles de Klerk. Por lo tanto, el monoplaza de Albón quedó destruido. Y en la práctica 2, Tsunoda hizo un trompo al intentar tomar la curva que ingresó al estadio GNP y terminó por estrellarse en el muro de contención. Su monoplaza también quedó destruido.